saludos amables televidentes y radio oyentes bienvenidos a este su espacio economía popular por la zeta 101 y sus tres frecuencias a nivel nacional 101.1 101.3 y 101.5 es la forma de sintonizar a la zeta pero también a través de la televisión canal 90 de artis canal 110 de claro z101 digital nuestras redes sociales y zeta digital que es nuestro canal de youtube así que hay muchas formas para estar en sintonía conmigo se pueden comunicar al 849 410 55 79 para consultas ya más particulares o para cualquier tipo de tema que vayamos a tratar hoy quiero hablar sobre un tema que es un poquito macro aunque se va a relacionar un poco con el presupuesto personal de la gente para tener una idea de cómo funciona esa parte cuál parte la parte que tiene que ver con lo que llamamos presión tributaria y lo digo porque aquí se va a hablar mucho de la llamada de la famosa presión tributaria ahora como estamos hablando de que va a haber una reforma fiscal que la reforma fiscal y por qué hay una reforma fiscal no porque la presión tributaria en república dominicana es muy bajita la presión tributaria en república dominicana de apenas un 15 por ciento un 14.5 por ciento y tú oye mencionar esto y algunos economistas teóricos y uno lo ve en la televisión lo oye en la radio lo leen los periódicos pero tú dices bueno pero de pero qué es eso con qué se come eso presión tributaria a qué se refieren los profesionales los funcionarios el gobierno el propio presidente de la república cuando dice que nosotros tenemos una presión tributaria baja bueno a ver es la presión tributaria para que ustedes tengan más o menos una idea no es más que la cantidad de dinero que recauda el gobierno en la economía el gobierno recauda a través de la dgi a través de la dirección de aduanas a través de la tesorería nacional los servicios que ofrece todo bueno la gente tributa nosotros tributamos cuando consumimos algo pagamos impuestos impuestos directos o impuestos indirectos entonces todos los años el gobierno recauda un dinero todo lo que le entra al gobierno en forma de recaudación entonces por concepto de impuestos que la gente paga entonces se le denomina presión tributaria esa es la presión tributaria cuando te dicen presión tributaria lo que están diciendo es lo que tú pagas lo que tú aportas lo que tú tributas lo que todos tributamos esa es la presión tributaria entonces cómo se mide se mide a través de el producto interno bruto o como porcentaje del producto interno bruto como sabemos si tenemos una presión tributaria alta o una presión tributaria baja bueno la medimos como porcentaje del producto interno bruto en república dominicana la presión tributaria resulta en más o menos un 14.5 15 por ciento de el producto interno bruto más o menos un 15 por ciento así es que ha estado en los últimos años 14.5 15 por ciento del producto interno bruto ahora quiere decir que se mantiene estática la presión tributaria que todos los años el gobierno recauda la misma cantidad de dinero no por el contrario todos los años el gobierno recauda más dinero entonces dirá y por si es así porque la presión tributaria no crece no que realmente crece en términos absolutos lo que no crece es en términos relativos porque así como la presión tributaria va creciendo o sea la recaudación del gobierno también va creciendo el producto interno bruto entonces como porcentaje del producto interno bruto se mantiene igual a menos que haya un aumento más acelerado de las recaudaciones del gobierno de la cantidad de dinero que el gobierno recauda que sea en una proporción mayor a la proporción en la que crece el producto interno bruto cada año y de esa forma entonces tendríamos una presión tributaria más alta ahora porque queremos tener una presión tributaria más alta de la que tenemos bueno porque la presión tributaria que repito son los ingresos del gobierno a través de los impuestos que cobra debería ser suficiente para cubrir todos los gastos del gobierno pero resulta que los gastos del gobierno están muy por encima de los ingresos entonces la presión tributaria que son los ingresos del gobierno en sentido a grosso modo está en más o menos un quince por ciento del producto interno bruto pero el gasto del gobierno el gasto del gobierno está más o menos un dieciocho por ciento del producto interno bruto dieciocho diecinueve entonces lo ideal entonces es que la presión tributaria sea de más o menos un dieciocho diecinueve para que sea más o menos igual que el gasto del gobierno y ahí no habría déficit ven que es un asunto como más o menos como bien chulito a que cómodo si la presión tributaria aumenta en una proporción similar a el gasto del gobierno entonces no habría déficit porque quiere decir que tú estás recibiendo como ingresos la misma cantidad de dinero que estás gastando pero siempre siempre el gobierno busca un un motivo para gastar más de lo que le ingresa siempre entonces siempre tenemos una presión tributaria que está tres puntos porcentuales del PIB por debajo de la del gasto del gobierno tres puntos por cien tres puntos porcentuales a veces tres puntos cinco puntos porcentuales a veces cuatro puntos porcentuales entonces el déficit del gobierno debería ser de un tres por ciento del PIB es decir la diferencia entre ingresos y gastos quince por ciento de presión tributaria o dieciocho por ciento de gastos ahí sería como un tres por ciento del PIB la diferencia tres puntos porcentuales pero muchas veces se mete en un tres punto cinco por ciento del PIB o en un cuatro por ciento del PIB y entonces ahí tú tienes una situación de que se necesita recaudar más para alcanzar los gastos o por lo menos para acercárselo un poco que tal vez el déficit en vez de ser de un tres por ciento del PIB sea de un dos por ciento o de un uno por ciento pero repito no quiere decir que no haya más ingresos que antes si cada vez hay mayor cantidad de ingresos pero los ingresos crecen en la misma proporción en que crece el PIB y la presión tributaria se mide como porcentaje del PIB porque es baja la presión tributaria en República Dominicana y lo digo así porque el promedio en América Latina es de un veintidós por ciento del PIB es decir si nosotros tuviéramos una presión tributaria que resultara en veintidós por ciento del PIB entonces tendríamos unos ingresos muy 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 holgados tanto así que alcanzarían no sólo para cubrir los gastos del gobierno sino que pudiéramos tener un sobrante una especie de superávit que es un superávit bueno que ingrese más dinero del que se gasta pero aquí eso es prácticamente imposible porque porque nuestra presión tributaria resulta en quince por ciento más o menos ahora ustedes ven que yo le digo que resulta en yo no digo como dicen otros profesionales de la economía o funcionarios o gente del gobierno lo que sea que te dicen que la presión tributaria es de un quince por ciento del PIB no 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 es un quince por ciento del PIB resulta en quince por ciento del PIB y porque yo les digo que resulta en bueno porque eso va a depender de cuántos de los que vivimos en este país tributamos y qué porcentaje de lo que tributamos para nosotros es un quince por ciento porque eso quiere decir que todo el mundo tributó un quince por ciento quiere decir que el ITEV es de un quince por ciento que el impuesto sobre la renta de un quince por ciento todo de un quince por ciento y entonces la presión tributaria quedan quince por ciento del bruto entre los brutos no si todos tributáramos el quince por ciento de lo que generamos en términos de riqueza de los bienes y servicios que genera el país entonces si fuera de 15 por ciento pero no es así lo que pasa es que hay una parte importante de la población de los empresarios de la gente de los consumidores de todo que está en la informalidad y como están en la informalidad pagan menos impuestos porque no pagan impuestos sobre la renta quiere decir que ahí entonces tú tienes una presión tributaria que es más de un quince por ciento para aquellos que pagan y cuando se compara con el bruto interno bruto entonces se resulta en quince por ciento pero posiblemente la presión tributaria en sentido general para los que sí contribuyen para los que sí tributan o tributamos porque yo me incluyo no es de un quince por ciento sino de un veinticinco por ciento un veintitrés por ciento redondeando un veinticuatro por ciento mi presión tributaria la mía es de más o menos un veinticuatro por ciento del total de mis ingresos total de lo que yo produzco a yo le yo yo aporto un impuesto más o menos un veintitrés un veinticuatro por ciento quiero decir que mi presión tributaria es de un veinticuatro por ciento no de un quince pero resulta en quince porque resulta en quince porque resulta en quince porque la presión tributaria aún cuando yo pago muchos impuestos sigue siendo baja con en comparación con el producto interno bruto eso lo vamos a explicar más o menos cuando retornemos de esta primera pausa comercial en economía popular volvemos en breve ceta ciento uno gracias por continuar con nosotros en economía popular por esta ceta ciento uno decía en el segmento anterior que entonces la presión tributaria estoy hablando de macroeconomía te dirá bueno pero ahorita vamos a caer voy a llevarlos a el presupuesto de su casa con relación a la presión tributaria y el producto interno bruto pero primero voy a darles el concepto ya hablamos de la presión tributaria y dijimos que se mide como porcentaje del producto interno bruto pero el producto interno bruto donde dice bueno el producto de lo bruto el producto interno bruto es la economía generalmente cuando te dicen que el banco central el banco central dice que la economía creció en tanto por ciento es la economía medida por el producto interno bruto que crece o no crece y hay dos formas de medir el producto interno bruto se mide bueno con base en todos los bienes y servicios que produce el país en un periodo determinado en este caso en un año pero a eso se le da un valor un valor nominal para saber cuánto cuánto vale ese producto interno bruto cuánto vale lo que produce la república dominicana cada año y cualquier otro país pero estamos hablando de república dominicana entonces cuando te dicen el producto interno bruto que es el pib el famoso pib bueno ese producto interno bruto sea la economía esa es la economía porque la presión tributaria resulta en 15 por ciento y no es mayor aún cuando tu presión tributaria como contribuyente es mayor de un 15 por ciento porque el producto interno bruto se mide tomando como 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 bienes y servicios todos los bienes y servicios todos los recursos toda la productividad y la producción de la república dominicana en sentido general incluyendo la formalidad e incluyendo la informalidad hasta lo que produce el chinero que vende china en una ya no venden china porque aquí no hay naranja ya de producción nacional vamos a decir el piñero el que vende piña o el que coco el coquero que vende coco hay un triciclo de manera informal lo que él produce también se calcula para su para valorar el producto interno bruto todo todo es todo entonces como en la república dominicana el 56 por ciento de la economía de la de la producción nacional del sector empresarial de los empleados formales el 5 el 44 por ciento son solamente formales y el 56 por ciento son informales quiere decir que el 56 por ciento de la economía dominicana el 56 por ciento de la economía es informal y sólo un 44 por ciento de la economía es formal esto qué quiere decir entonces esto lo que quiere decir es que cuando se habla de que de que la de que la presión tributaria resulta en 15 por ciento es porque sólo el 44 por ciento de la economía total es que está tributando el otro 56 por ciento no tributa impuestos sobre la renta si tributa y te vis porque bueno tiene que consumir aunque tú tenés informalidad cuando tú compras un producto grabado tú automáticamente está pagando y te vis pero tú no pagas impuestos sobre la renta el impuesto sobre la renta lo pagamos los que estamos en la formalidad tanto los trabajadores que ganan más de 35 mil pesos mensual como las empresas pero las que están en la formalidad todas las empresas que están en la informalidad no pagan impuestos sobre la renta entonces si tú tienes un producto interno bruto de este tamaño verdad pero resulta que hay más de la mitad de ese producto interno bruto no tributa y solamente tributa la menos de la mitad entonces ese menos de la mitad posiblemente esté tenga una presión tributaria de un 30 por ciento y entonces cuando tú lo incluye todo lo formal y no informal ese que está pagando 30 por ciento se distribuye entre todas como porcentaje de toda de todo el pib y al distribuirlo como porcentaje de todo el pib termina en 15 te queda en 15 o sea como que tú digas bueno mira yo tengo aquí una una canasta con 100 mil 100 mil naranjas verdad entonces hay 56 naranjas 56 mil naranjas que están maduras y 50 y 44 mil naranjas que están verdes ahora yo te digo a ti eh de las naranjas de todas las naranjas las las el nivel de jugo que yo obtengo es el más o menos equivalente a 15 mil 15 mil tazas de jugo por ejemplo pero resulta que de las naranjas las 44 mil verdes son las que me dan más o menos 30 mil tazas de jugo y las otras que están maduras no me dan jugo entonces yo digo bueno todas esas naranjas me dan como resultado 15 por ciento de jugo 15 mil tazas de jugo pero resulta que las 15 mil aportan solamente la mitad de la cantidad de naranjas y no toda la naranja quiere decir que hay una mitad de la cantidad de naranja que está aportando 30 mil tazas de jugo ahora cuando yo lo junto todo con en comparación con todas las naranjas que son 100 mil me va a dar entonces 15 mil pero porque solamente la mitad está aportando el doble eso es lo que pasa aquí en la república dominicana con relación al producto interno bruto y a la presión tributaria que los que tributan son la mitad de la población son la mitad de lo que generan bienes y servicios son la mitad de los que producen riquezas y esa mitad que produce riqueza en la formalidad tiene una presión tributaria alta pero cuando se junta como se calcula la presión tributaria como porcentaje del producto interno bruto completo y el producto interno bruto completo incluye a los formales y a los informales cuando tú entonces los redondeas entre todos ese 30 por ciento me va a dar 15 porque ese 30 por ciento lo está aportando solamente la mitad no es un 30 por ciento vamos a decir que sea un 22 23 porque esa otra mitad o esos o ese 56 por ciento que más de la mitad que está en informalidad no es que no tributa sino que tributa mucho menos porque tributa mucho menos porque no tributa impuestos sobre la renta solamente tributa y tevis y selectivo el impuesto sobre la renta que es la segunda fuente mayor de ingresos del gobierno lo aporta nada más 44 por ciento de los hacedores de bienes y servicios el otro 56 por ciento de hacedores de bienes y servicios no aporta nada de impuestos sobre la renta entonces ahí nos damos cuenta por qué razón el la presión tributaria resulta en 15 por ciento pero no es que sea de 15 por ciento si quizás el 80 por ciento de la economía fuera formal y no y no solamente el 44 por ciento entonces si tendríamos una presión tributaria que resultaría en 22 23 por ciento porque porque la mayoría de la población estaría en formalidad y la mayoría de bienes y servicios que se producen entonces estaría tributando el 80 por ciento del producto interno bruto tributa si el 80 por ciento del producto interno bruto tributa entonces la presión tributaria automáticamente te va a resultar en 22 23 24 por ciento pero como solamente el 44 por ciento de la economía que está tributando entonces te va a quedar bajita aunque los que tributan tributan mucho no sé si se entiende esa parte ahora eso también se relaciona con que con el endeudamiento con que se cubre la diferencia entre la presión tributaria que es el ingreso del gobierno y el gasto del gobierno que dijimos que hay una diferencia de tres puntos porcentuales la presión tributaria 15 por ciento el gasto del gobierno 18 por ciento hay un 3 por ciento ahí del producto interno bruto que es gasto por encima de los ingresos ahí hay un déficit con que se cubre ese déficit ese déficit se cubre con endeudamiento entonces cada año el gobierno toma prestado el equivalente a tres por ciento o 3.5 por ciento del producto interno bruto y eso es mucho y entonces el gobierno te dice no pero no es tanto porque como quiera que sea cuando tú comparas el el nivel del endeudamiento con el producto interno bruto te da cuenta de que en vez de subir ha bajado como que ha bajado sí porque el año 2020 la deuda pública estaba en un 70 por ciento y hoy día está en un 58 por ciento 59 por ciento o sea que hoy día tiene está 10 puntos porcentuales por debajo que como estaba hace cuatro años en el año de la pandemia 2020 pero es porque tú la estás comparando con el producto interno bruto un producto interno bruto que hoy día es más grande que el producto interno bruto que teníamos el año 2020 no es que la deuda ha bajado no es que la deuda se ha congelado no por el contrario la deuda ha aumentado es mucho mayor que hace cuatro años lo que pasa es que como tú la comparas con el producto interno bruto el producto interno bruto de ahora es mucho más grande que el producto interno bruto del 2020 y entonces te resulta en un porcentaje más bajo pero a la hora de pagar la deuda lo ideal sería comparar el nivel de endeudamiento no con el producto interno bruto sino con la capacidad de pago que tiene el gobierno y cuál es la capacidad de pago que tiene el gobierno bueno de dónde sale la capacidad de pago que tiene el gobierno sale de los ingresos de la presión tributaria tu capacidad de pago sale de la presión tributaria tu capacidad de pago no sale del producto interno bruto porque si tú comparas a bueno que la deuda como porcentaje del producto interno bruto sí pero tu capacidad de pago es con base en el producto interno bruto, pero resulta que el 56% de ese producto interno bruto no te aporta nada entonces tú no tienes de dónde sacar para pagar la deuda más que del 44% que sí te aporta entonces como el nivel de endeudamiento va en crecimiento y se ve reducido en términos porcentuales como porcentaje del producto interno bruto, lo ideal es que ese nivel de endeudamiento a la hora de evaluar si está alto o está bajo sea comparado con la capacidad de pago del gobierno y la capacidad de pago del gobierno se calcula con base en sus ingresos del momento sus ingresos tributarios no con base en el producto interno bruto porque el producto interno bruto puede tener áreas que no aportan entonces como vas a pagar entonces, ah bueno, por eso es que hay que aumentar la presión tributaria, es decir aumentar los niveles de ingresos del gobierno, no solamente para reducir el déficit sino también para demostrarle a los acreedores internacionales que son los que nos compran deuda cuando emitimos deuda demostrarle a ellos que tenemos con qué pagar que tenemos capacidad de pago sí, pero mira que la economía está creciendo que mi producto interno bruto ahora es mucho más grande y mi deuda bajó como porcentaje del producto interno bruto pero los acreedores internacionales dicen sí, pero yo no tengo que ver con tu producto interno bruto yo lo que quiero saber es si tú tienes con qué pagarme yo no tengo que ver con tu producto interno bruto yo tengo que ver con tus ingresos con tu presión tributaria ¿en qué nivel está tu presión tributaria con relación a tu producto interno bruto? si estás muy bajita entonces quiere decir que tú tienes dificultades porque tú estás recaudando poco con relación al nivel de riqueza que tú generas como país entonces si tú estás recaudando poco con relación al nivel de riqueza que tú generas como país posiblemente tú no tengas cómo pagarme aunque tu economía sea grande posiblemente tú no tienes cómo pagarme aunque tú generes muchos bienes y servicios ¿por qué? porque los bienes y servicios que tú generas no se traducen en un aumento de tus ingresos entonces por eso se trata de la capacidad para pagar y no necesariamente del porcentaje de la deuda como producto interno bruto eso es para emborracharnos nosotros aquí mismo en el nivel local hoy día nuestra deuda es 10% más baja que hace 4 años sí como porcentaje del producto interno bruto pero en términos de dinero en términos de dinero hoy día nuestra deuda es 22 mil millones de dólares más altas que hace 4 años 22 mil 23 mil millones de dólares más altas que hace 4 años ¿eh? y cuando digo 4 años no es que lo estoy comparando para que ustedes vayan a decir que yo estoy hablando del gobierno actual no estoy hablando de eso estoy hablando haciendo la comparación porque en el año 2020 cuando hubo pandemia el producto interno bruto el valor del producto interno bruto bajó entonces como porcentaje del producto interno bruto la deuda subió como porcentaje ahora tenemos un producto interno bruto alto grande porque la economía está creciendo entonces la deuda sigue creciendo pero como porcentaje del producto interno bruto de ahora la deuda entonces te marca un porcentaje menor pero no quiere decir que sea menor eso mismo pasaba en años anteriores y años anteriores porque la deuda viene subiendo desde el año 2004 2003 2004 viene aumentando a partir de la crisis de los bancos comerciales las deudas viene aumentando aumentando cada presidente supera al presidente anterior por eso yo no estoy mencionando presidentes menciono la cantidad de años y bueno tengo que mencionar porque tengo que poner un punto de referencia porque si no ponemos un punto de referencia como vamos a entender lo que estamos tratando de explicar ahora ¿por qué es preciso tomar en cuenta la capacidad de pago más que el porcentaje del producto interno bruto que implica nuestra deuda y nuestra presión tributaria porque de ahí es que sale el dinero para poder entonces saldar una deuda y les voy a poner entonces un ejemplo ya que ustedes entendieron que es el producto interno bruto ya que ustedes entendieron que es la presión tributaria entonces vamos a poner un ejemplito un ejemplito ya en una casa de familia como persona como particulares vamos a llevarlo a economía popular esto para poner un ejemplo más o menos más o menos eso lo vamos a hacer cuando retornemos de esta pausa breve pausa comercial a través de economía popular Z101 volvemos gracias por continuar con nosotros en economía popular por esta Z101 canal 90 de artes canal 110 de claro oigan bien les dije que vamos a poner un ejemplo de la capacidad de pago y el producto interno bruto que a veces el producto interno bruto es grandote pero si tu capacidad de pago no es alta entonces tú estás frito por ejemplo supongamos que usted vive en una casa que es suya ¿verdad? vamos a decir que es suya la casa y esa casa está en un sector exclusivo más o menos porque usted la heredó de su papá su mamá no sé pero está en una zona buena esa casa está valorada en 15 millones de pesos pero aparte de eso el mobiliario que usted tiene en la casa más o menos ese mobiliario esa casa más o menos usted tiene ahí entre muebles aguares que se yo vamos a ver que usted tiene ahí 2 millones de pesos 3 ponga 3 millones de pesos ya van 18 millones y la casa vale 15 porque la casa tiene un solar grande es una casa vieja pero está precisamente por casualidad está ubicada en un buen sector del país entonces el valor de mercado de esa casa aunque físicamente la casa no tenga mucho valor pero el valor del mercado es de 15 millones o póngale 10 millones si usted quiere pues usted quiere bajarle ¿le quiere bajar? bueno póngale 10 millones 10 millones 3 millones de pesos en Aguares en Aguares usted tiene vehículo tal vez su esposa tiene vehículo y entre los dos bueno un vehículo de un millón y pico otro millón vamos a decir que tiene entre los dos calculándole ahí porque son vehículos no tan viejos no tan tan malos 2 millones de pesos 2 millones de pesos en vehículo mobiliario y ese tipo de cosas ahora usted tiene un salario y el vehículo y el vehículo propio no tiene deuda entonces usted tiene un salario más o menos usted está ganando más o menos qué sé yo usted gana 100 mil pesos mensual vamos a decir que usted gane 80 mil pesos mensual 80 mil bueno pues 80 mil usted gana bueno quiero poner un número redondo para no complicarme la vida vamos a decir que usted gana 100 mil pesos mensual usted gana 100 mil pesos mensual eso es 1 millón 200 mil al año 1.2 vamos a poner 1.2 100 mil pesos y su esposa gana 50 mil eso es más o menos 600 mil pesos mensual 0.6 0.6 0.6 600 mil mensual más o menos porque gana 50 mil quiere decir que usted tiene un producto interno bruto oiga esto en el año de 10 millones más 3 más 2 son 15 millones más lo que usted gana 1 millón 200 mil más lo que ella gana 600 mil usted tiene un producto interno bruto de 16.8 millones 16.8 millones ese es su producto interno bruto producto interno bruto grande porque usted está sumando ahí todo lo que usted lo que usted tiene en activos pero que pasa que de esos activos hay una parte importante que no aporta o sea es parte de su producto interno bruto pero no le aporta la casa no le aporta ni un chele al contrario le genera gastos los vehículos no le aportan ni un chele al contrario le generan gastos y los aguares de la casa no le aportan ni un chele tampoco entonces usted solamente tiene una presión tributaria dentro de su hogar de 1 millón 800 mil pesos 1 millón 800 mil pesos que es más o menos un 11% de los 16.8% 16.8 millones de pesos que usted tiene como producto interno bruto o sea su ingreso que es su presión tributaria porque eso es lo que usted le ingresa en ese hogar es de 1.8 mientras que su producto interno bruto en total es de 16.8 entonces quiere decir que su producto interno bruto es de más o menos más o menos un 10% un 11% de su producto interno bruto su presión tributaria es un 11% de su producto interno bruto luego usted va a buscar un préstamo al banco y cuando usted va al banco a buscar un préstamo ¿qué usted quiere? yo quiero un préstamo ¿de cuánto peso usted quiere el préstamo? yo quiero un préstamo de 5 millones de pesos ah usted quiere un préstamo de 5 millones de pesos 5 millones de pesos que es más o menos un menos de un 30% de tu producto interno bruto vamos a decir que tú quieres vamos a poner para redondearlo también vamos a poner que tú quieres 6 millones de pesos un préstamo de 6 millones de pesos 6 millones de pesos 6 millones de pesos más o menos repito un tercio un tercio de tu producto interno bruto ¿por qué? o un 30% porque son 16.8% millones tu producto interno bruto y tú vas a pedir un préstamo de 6 millones de pesos que es más o menos una tercera parte ¿verdad? quiere decir que tú quiere endeudarte por el equivalente a apenas un 30% 33% de tu producto interno bruto total para que usted tenga una idea la deuda del estado es de un 60% del producto interno bruto 59-60 sin embargo la deuda que tú quieres es apenas un 30% de tu producto interno bruto total ¿qué va a tomar en cuenta el banco? cuando te vaya a apretar dinero ¿el tamaño de tu producto interno bruto? no lo que va a tomar en cuenta es ¿cuánto tú ganas? ¿cuánto es tu presión tributaria? tú ganas 1.800.000 pesos entre tú y tu esposa entonces de ahí tú tienes todos tus gastos operativos que se yo qué patatín y patatán mensual quiere decir cuando yo divido eso en 3 meses tú lo que tienes ahí ingresos mensuales qué sé yo 150.000 pesos de ingresos mensuales y si tú me pides un préstamo de 6 millones de pesos tú vas a tener que pagarme solamente de cuota mensual alrededor de 90.000 pesos entonces nada más te van a quedar 60.000 pesos para tus gastos operativos tú no tienes capacidad para ese préstamo ¿por qué? porque tú tienes un producto interno bruto grande pero tu producto interno bruto no es suficiente ¿por qué? porque dentro de tu producto interno bruto tu presión tributaria que son tus ingresos solamente son un 10% de ese producto interno bruto y tú quieres un préstamo equivalente al 33% de tu producto interno bruto claro que para una familia es más fácil ¿por qué para una familia puede ser más fácil? bueno porque la familia puede poner en garantía por ejemplo la casa que vale 10 millones de pesos la pone en garantía y al ponerla en garantía el banco te dice no está bien yo te lo presto ahora si tú no me pagas tú sabes que yo te voy a quitar esa garantía y te va a quedar sin casa el gobierno el estado los gobiernos no pueden poner de garantía el producto interno bruto ¿por qué no lo pueden poner de garantía? porque bueno ¿qué tú vas a hacer? si tú no me pagas tú me vas a vender el país entonces como los estados no pueden poner de garantía su producto interno bruto tienen que garantizar que su presión tributaria es suficiente para pagar su compromiso de deuda contrario a un hogar donde un hogar aunque tu presión tributaria sea baja posiblemente tú tengas algún tipo de oportunidad si tú pones en garantía tu producto interno bruto que es una parte pero ya tú te estás riesgando a perder tu producto interno bruto y aún así posiblemente tampoco califique porque el banco te va a decir es que como quiera yo lo que quiero es yo lo que quiero que tú me pagues a mí no me interesa ejecutarte ejecutarte un bien inmobiliario un bien en garantía a mí lo que me interesa es tener liquidez que tú me pagues y si tú ganas 150 mil pesos mensual y tú quieres un préstamo por 6 millones de pesos que va a implicar que tú me tienes que pagar una cuota mensual de 90 mil pon tú de 80 mil tú como quiera me vas a pagar tú vas a tener que pagarme más de la mitad de lo que tú ganas entonces tú no tienes capacidad para pagarme más de la mitad de lo que tú ganas porque no te va a alcanzar para tu vivir entonces eso es lo que hacen los acreedores internacionales que le dicen al país en cuestión dime una cosa ¿con qué tú me vas a pagar los cuartos que yo te presto? con los bonos soberanos que el gobierno emite bonos soberanos es deuda entonces el que compra esos bonos lo que está espretándole dinero al gobierno pero el que compra esos bonos no quieres saber con qué el gobierno le va a pagar esos cuartos porque tiene que pagarme todos los años tasa de interés y luego tiene que pagarme el capital entonces yo quiero que tú tengas cierta solvencia no sólo que tu economía esté creciendo sino que dentro de tu economía que crece ¿qué parte de esa economía que crece entra a el erario como presión tributaria? y para saber qué parte de tu presión tributaria de lo que tú ingresas tú puedes destinar para pagarme sin que eso afecte tu operatividad fíjense cómo estamos aterrizando ¿verdad? la forma como funciona el estado haciendo un símil guardando las distancias con la forma en que funciona incluso un hogar con relación a el producto interno bruto y la capacidad de pago que sale de la presión tributaria que en este caso es el ingreso de ese hogar al final lo importante no es que tu producto interno bruto sea grandísimo al final lo importante es que ese producto interno bruto genere suficientes ingresos como para que tú tengas entonces un nivel de solvencia favorable si tenemos un producto interno bruto enorme pero la solvencia que genera ese producto interno bruto para el estado que en este caso es la presión tributaria es decir los impuestos que todos pagamos es de apenas un 15% cuando debería ser de un 22% un 23% es porque tenemos ahí una debilidad que se corrige con una reforma fiscal no necesariamente porque una reforma fiscal puede ir en la dirección de aumentarle los impuestos a los que ya pagan impuestos y repito los que ya pagan impuestos son el 44% por lo tanto tienen una presión tributaria alta de manera particular y si tú se la aumentan más puede ser que entonces eso produzca una explosión porque no van a poder pagarla entonces al final hay otra alternativa cuál es la otra alternativa que una parte importante de ese 56% que está en informalidad que no está aportándole nada al producto interno bruto perdón que no está aportándole nada de ese producto interno bruto 56% a la presión tributaria que entonces aporte que pague una parte de esa y cómo pueden pagar una parte de ellos bueno formalizándose entrando a la formalidad eso es lento eso es difícil eso es complicado pero esa es la mejor forma o la forma más factible de tu poder adquirir solvencia de un enorme producto interno bruto del cual nosotros vivimos jactándonos jactándonos ¿verdad? para que ustedes tengan una idea en el año 2020 el producto interno bruto de nosotros se redujo con relación al año 2019 porque la economía se paralizó entonces el valor del producto interno bruto de la República Dominicana en el 2020 el valor del producto interno bruto que es el valor nominal del PIB como yo le decía o sea se calcula todos los años cuánto vale cuánto valen todos los bienes y servicios todas las riquezas que genera el país durante un año completo tanto en formalidad como en informalidad todos juntos cuánto vale eso bueno eso en el año 2020 valía 78 mil millones de dólares 78 mil millones de dólares ¿ustedes saben cuánto vale ahora? cuatro años después 125 mil millones de dólares 125 mil millones de dólares quiere decir que el producto interno bruto de nosotros hoy día vale un 40% más o 45% más de lo que valía hace cuatro años de 78 mil a 125 mil es decir casi casi 50 mil 45 mil millones de dólares más de lo que valía hace cuatro años quiere decir que nuestro producto interno bruto es enorme en cuanto a valor nominal pero qué porcentaje de esa de ese gigantesco aparato productivo formal e informal va a el erario en forma de pago de impuestos solamente un 15% ¿cuánto deberían ser? debería ser más o menos un 22% pagando más impuestos los que pagan no sino que los que no pagan entren a el mundo de los que pagan es decir pasar de la informalidad a la formalidad esa parte es difícil vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con economía popular por la Z101 gracias por continuar con nosotros economía popular por la Z101 canal 90 de Artis canal 110 de Claro hablamos o hemos desarrollado el programa hablando sobre presión tributaria producto interno bruto porcentaje de los ingresos y los gastos y de ahí también hay otra forma hay otra forma de obtener más ingresos y hacer que la presión tributaria sea mayor en términos proporcionales que el 15% del cual hablamos ¿por qué? porque dentro de la formalidad dentro de ese 44% que está en formalidad y que aporta en forma de impuestos lo que se conoce como la presión tributaria hay una parte que no a los cuales se le dan exenciones o exoneraciones que son las llamadas exenciones fiscales esas exenciones fiscales en términos tributarios se le llama gasto tributario ¿por qué se le llama gasto tributario? bueno porque si la presión tributaria son los ingresos del gobierno y entonces de lo que el gobierno debe recibir como presión tributaria hay una parte que se queda como exención o como exoneración diciéndole a gente que debe pagar que no pague para que pueda seguir creciendo desarrollándose ese incentivo se constituye en un gasto tributario para el estado o sea el estado con eso lo que está gastando tributo ¿eh? por eso le dicen gasto tributario ahora cuando te hablan del gasto tributario de lo que te están hablando de las exoneraciones o exenciones fiscales que el gobierno le da a determinados sectores ¿cómo cuáles? bueno el sector de zona franca que le dan exoneraciones exenciones fiscales al sector del turismo le dan exenciones fiscales el sector del transporte una parte recibe exenciones fiscales el sector de la energía eléctrica los generadores privados y eso reciben exenciones fiscales y hay otros sectores que invierten que reciben exenciones fiscales ¿para qué? bueno para incentivar incentivar su desarrollo porque tú me dirás bueno pero si el gobierno le da exenciones fiscales a la zona franca esto quiere decir que la zona franca no paga impuestos sobre la renta pero acá son empresas formales deberían pagar y están dentro de ese 44% sí es verdad pero aportan más de lo que deberían aportar en forma de impuestos sobre la renta con lo que representan al estar operando en el país porque las empresas de zonas francas generan más o menos 200 mil empleos entonces esos 200 mil trabajadores que trabajan aquí en la República Dominicana en la formalidad son consumidores y consumen bienes y servicios y pagan impuestos directos e indirectos entonces aparte de eso dinamizan la economía y como dinamizan la economía se produce un encadenamiento de actividad económica y ese encadenamiento de actividad económica genera muchísimo más riquezas de las que el gobierno deja de recibir cuando les onera impuestos a ese sector por eso se llaman incentivos gasto tributario exenciones fiscales que al mismo tiempo son incentivos para esos sectores que producen bienes y servicios y que devuelven a la economía lo que reciben como incentivo lo devuelven como aporte en forma de generación de empleos principalmente generación de empleos formales que es lo importante porque la generación de empleos formales entonces contribuye con un mayor dinamismo de la economía y se traduce en mayores ingresos también para el gobierno a través de la presión tributaria pero al mismo tiempo se traduce en una reducción de la pobreza porque la mejor forma la mejor forma de reducir la pobreza en un país la mejor forma no hay una fórmula más exacta más efectiva que la de generar empleos generar empleos la generación de empleos es la mejor vía para reducir la pobreza y para dinamizar la economía y lo ideal es que esos empleos sean formales que sean en la formalidad y no en la informalidad al ser en la formalidad tú tienes la ventaja de que tributan de que esos trabajadores tienen derechos laborales de que esos trabajadores cotizan la seguridad social de que tienen mayor protección social tanto para su pensión hacia el futuro pero también como en lo que tiene que ver con su salud con su bienestar entonces por eso es bueno que estén en la formalidad incluso hay gente que trabaja en la informalidad que gana más que lo que ganan los que están en la formalidad y sin embargo su calidad de vida posiblemente no sea mejor o sea por el hecho de estar en la formalidad tu calidad de vida puede ser mejor que la calidad de vida de aquel que está en la informalidad y gana más que tú porque porque la formalidad te garantiza otro tipo de beneficios que se traducen en bienestar social el que está en la formalidad tiene acceso a financiamientos por lo tanto tiene más posibilidad de poder comprar una casa propia con título en un sector residencial el que está en la informalidad no tiene acceso posiblemente a créditos formales por lo tanto tiene que irse a recurrir al prestamita que le presta a una tasa muchísimo más elevada elevadísima de lo que puede conseguir en un banco formal si estuviera en la formalidad y así sucesivamente así hay una cantidad importante de beneficios que ofrece el hecho de estar en la formalidad y le pasa también a las empresas empresas que están en la informalidad medianas pequeñas entonces quedan en la informalidad ah no yo prefiero seguir en la informalidad porque yo no voy a estar embromando con con impuesto interno y pagando y cogiendo lucha ah pero hay un problema con eso ¿cuál es el problema? que no existe la posibilidad de crecer en la informalidad ¿cuáles son las empresas que están en la informalidad? las micro y las pequeñas no existe una empresa mediana en la informalidad porque en el momento en que vas creciendo vas teniendo la obligación de hacerte formal porque tus negocios si no tus negocios se limitan tus negocios se quedan limitados a la informalidad y al quedarse limitados en la informalidad no vas a crecer más para que una empresa pequeña micro para que una empresa micro llegue a ser pequeña y luego llegue a ser mediana y posiblemente llegue a ser grande tiene que formalizarse en ese camino si no no va a llegar nunca a ser mediana se va a quedar en chiquita o micro de ahí la importancia de la formalidad porque la formalidad también te abre las puertas hacia el crecimiento como unidad productiva como empresa porque hay incluso empresas o vamos a decir organizaciones productivas que funcionan como empresas pero en la informalidad por ejemplo usted va yo lo sé yo ya estaba viendo yo fui a un sitio a un negocio alrededor de la universidad donde yo doy clases que veo un negocio un individuo que tiene ahí un negocio de de asunto de fotoscopia fotoscopiadora y trabajo que pasa trabajo en pasta que se yo que que traduce que esto que aquello y que vende utensilios y todo lo que tiene que ver con asuntos de bueno de lo que usan los universitarios papelería y ese tipo de cosas y entonces el tipo tiene su localcito ahí un local en una zona que está informal tiene su local está él ahí como propietario yo veo que él tiene 5 empleados 5 no 5 no eran como 7 muchachos jóvenes que trabajan con él ahí es decir que esa es una organización empresarial una empresa que está organizada como empresa porque genera empleo genera empleo está organizada como empresa pero está en la informalidad entonces ahí es donde ahí es donde el gobierno debe concentrarse en aquellas no en la informalidad que es informal informal sino en la informalidad que está formalizada porque como organización funciona como si fuera formal pero es informal entonces como es informal no aporta al fisco no genera no no paga impuestos sobre la renta y deja de pagar también otros impuestos pero sin embargo opera como una empresa pequeña micro pero una empresa o sea no es lo mismo que aquel que vende coco en el triciclo ese está en la informalidad pero es una informalidad informal sin embargo hay otros que están en la informalidad pero es una informalidad que ya tiene cierta formalidad el que tiene un colmado en el barrio no está formalizado porque tiene su colmado tiene 4 empleados más 3 o 4 que están de delivery ahí rodando unos motorcitos ahí dando pena entonces eso esa organización opera como una empresa formal pero está informal incluso tiene negocios con la formalidad porque a todo eso está el hecho de que hay muchas empresas formales cuya mayor masa de clientes está en la informalidad verbigracia la cervecería nacional dominicana por poner un ejemplo ¿a quién le vende la cervecería nacional dominicana la cerveza que vende? se la vende a una cantidad importante de negocios formales y colmados que están formales pero la mayoría de los clientes de esa cervecería son colmados que están en la informalidad o sea que es una empresa formal que le vende a un cliente informal a través de diferentes vías pero fíjense cómo el hecho de estar en la informalidad no quiere decir que tú no tengas una relación con la formalidad ahora ¿quién deja de beneficiarse? el Estado entonces el Estado necesita hacer que esas empresas que están en la informalidad pero que son empresas que funcionan como empresas se formalicen y para eso hay que darle ciertas facilidades para eso hay que darle ciertas ventajas no voy a referirme repito al que es informar porque el que es informar es el trabajador independiente por ejemplo los choferes de carro público son trabajadores informales pero como tú lo formalizas o sea es complicado o el vendedor ambulante como le dije o el técnico que es independiente el plomero pero es independiente el abanil pero es independiente no es aquel que trabaja en una compañía o una empresa de servicios múltiples sino que es independiente bueno eso es más difícil de formalizar y aún así como quieran atributan porque generan dinero y compran lo que compran está grabado con ITV y automáticamente están pagando de manera indirecta pero de manera directa no pagan impuestos sobre la renta aún cuando ganan muchísimo más de 35 mil pesos y fíjense que el que está en la formalidad después de 35 mil pesos paga impuestos sobre la renta entonces hay que ponerle el ojo a aquellas empresas o aquellas organizaciones informales que operan como empresas que operan como empresas que tienen una estructura como si fueran empresas y usted me dirá si usted tiene una empresita así que opera como empresa pero que está en la informalidad seguro usted dirá no Esteban no tú lo que está hablando ahí eso no me conviene porque te voy a tener que pagar impuestos no no lo mire así mírelo como una posibilidad de desarrollarse y de crecer si usted es microempresario y quiere quedarse como microempresario o es pequeño empresario y quiere quedarse como pequeño empresario toda la vida bueno pues se va a quedar como pequeño empresario toda la vida si usted no se formaliza ahora si usted se formaliza poco a poco va a ir creciendo más y posiblemente se convierta en un mediano empresario o en un gran empresario pero para crecer en términos empresariales es imprescindible formalizarse eso es imprescindible no hay forma de ser grande en la informalidad por eso cuando dicen que no que las micro y pequeñas empresas representan el 90% cuando dicen así lo que te están hablando claro porque son informales son parte del 56% que yo mencioné hace un rato que el 56% de los bienes y servicios que se producen en el país están en la informalidad por eso las micro y pequeñas son las que más aportan al producto interno bruto al producto interno bruto pero no a la presión tributaria porque están en informalidad quienes son los que están en la informalidad los chiquitos los grandes no pueden estar en la informalidad pero bueno de esa forma llegamos al final de este espacio economía popular por esta Z101 vamos a invitarles a que continúen con la programación de esta emisora canal 90 de arte canal 110 de claro y conmigo también mañana como siempre a esta misma hora por esta misma vía hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!